Yo te adoro en todo tiempo Yo te adoraré Si soy fuerte Mis manos alzaré Y si siento desmayar De rodillas estaré En todo tiempo Tu rostro buscaré En la estormenta Cuando nada pueda haber Cuando todo es tempestad Tu voz escucharé Tú serás aliento de mi corazón Tú nunca me has fallado Nunca me has fallado Tu verdad Y tu gran amor por mí Tú siempre me has cuidado Siempre me has guardado Aunque pase el tiempo Yo te adoraré Por los valles y montañas Cantaré Y aunque ruga tempestad Yo mi voz levantaré A ti Aunque pase el tiempo Yo te adoraré Por los valles y montañas Por los valles y montañas Cantaré Aunque ruga tempestad Yo mi voz levantaré A ti Y tu voz levantaré Jesús Tú serás Tú serás Mi aliento Tú nunca me has fallado Tú siempre me has fallado Tú siempre me has cuidado Tu verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Tú siempre me has cuidado Tú siempre me has cuidado Tu verdad Aunque pase el tiempo Yo te adoraré Por los valles y montañas Cantaré Y aunque ruga tempestad Yo mi voz levantaré A ti Aunque pase el tiempo Yo te adoraré Por los valles y montañas Cantaré Y aunque ruga tempestad Y aunque ruga tempestad Yo mi voz levantaré A ti Y aunque ruga tempestad Yo mi voz levantaré Gracias.